¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 ola! ¡Vamos, un gran nombre! ¡Cada vez nos quedamos más! ¡Hey, que va amigos! Entró que está excelente. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video. Buenas noches, tenemos la boleta lista, por favor. ¿Cuántas boletas vamos? Sí, me voy a traer sin boleta. Se guarda la correa, gaste la moneda. ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Dale sí! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, venimos al partido de la Superliga, la final de la Superliga. Este partido, yo puse la encuesta mal. Va 2-1. Entonces se va a definir hoy Quien queda campeón de la Superliga Pero antes de que sigan con el video Quisiera decirles algo Que pues algo que pasó con el partido de Santa Fe y Millonarios Que si de pronto van a utilizar Algún gol que anoten O alguna acción Que pase en el partido Si les desearía que de pronto me coloquen Bueno el video está en el De máster, no sé qué, video completo No me importa que cojan pedacitos Y los coloquen Pero si Es de gran ayuda que Por colocar ese pedacito Pues coloquen En la descripción que es video mío O algo así Pues solo si quieren Creo que hoy ya se le acaba la sanción a Santa Fe Porque estaban sancionados Ya pueden como que entrar allá a la tribuna azul Entonces vamos a ver Amigos Ese escudo de la América Está como muy feito Ese no es Amigos Cambiaron el escudo de América Miren Sigue Yo sabía que este no era Miren, miren, miren Sigue Cambiaron Bueno mientras tanto Vamos a ver como van las encuestas En mi Instagram Amigos Bueno por el momento El 56% dice que Santa Fe gana Y el 44% dice que América gana Está lloviendo Está lloviendo ¿Dónde está acá? Por fin Pero es que el partido está igual que usted No viene No viene Moya y me pega la llegada 8 y 7 No viene Moya y me pega la llegada No viene Moya y me pega la llegada Era las 8 ¿Estaba marcador o no? No, no, no Todavía no me arriesgo Y ya no me volvía Bueno 1-0 con la Santa Fe ya No quiero decir Camilo comunica Si está haciendo esto Le da miedo Después del nacional Le da miedo Le da miedo Sale América Está de negro Sale Santa Fe Con chaquetita Porque está haciendo seguro frío No viene Moya En un momento A tu tierra y a tu pueblo A tu tierra y a tu pueblo Venir Canta estrella Maiduna en los bares Canta centa Que van por venir Esa ola que pide los hijos Ola, ola ¡A la vuelta! ¡Nuestra vuelta! ¡Nuestra vuelta! ¡Nuestra vuelta! ¡Nuestra vuelta! ¡Nuestra vuelta! Iba a comenzar esto amigos, iba a comenzar... Bueno empezó... Sal� la vida por cien de campeón... A mí no me interesa qué cancha, Borges... ...lo calo, visitante, yo te vengo a ver... ¡Atención! ¡Otrakte paralela! ¿Y eso era lo que? Uy como que fue mano ¿Ni to la falta? ¿Hё que tiro el si, vamos a ver? ¿Le dieron en la cara a Torijano? Se aproxima Santa Fe, mucho mejor, América lo veo flojo. Cuando mejor la hacía Santa Fe, llegó el de la América. Bueno, hasta el momento la lluvia no para, no para la lluvia. Ay, qué puto, qué pasó. Ay, qué puto. 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 El señor de lazo que se mandaron a los dos equipos. El primero y este. En la noche ya. Casi llega el segundo, pero no. Acabo el primer tiempo. Bueno, va a empezar el segundo tiempo y va a empezar otra vez la lluvia. No se, amor, maderísimo. ¿Será que termina así o va a ser más buena? Uy, no se, porque ya me cruce un marcador y ya no quiero decir nada más. No quiero decir nada más. No quiero decir nada nervios. Usted es la sal. Me intimida. Usted es la sal, papi. Sería nuevo Camilo MD. Ay, Dios, Dios. Deja Santa Fe este segundo tiempo mejor. La verdad que sí. Mucho mejor. Se volvieron los dos aquí. Ay, ay, ay. Se volvieron los dos. No había dicho, salió mejor Santa Fe. No, dos minutos levantaron para abrir el marcador en el segundo tiempo. La San Santa Fe se acortó de jugar y salió mejor, mucho mejor. Ay, 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 ay. Se ha leído el de arrieta. Se hizo un lío arrieta ahí. Ay, 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 la mandó para el tiro de esquina. ¡Mirado es, mirado es! ¡El que los haga, no de la Madrid! ¡Mirado es, el que los haga, no de la Madrid! ¡Mirado es, el que los haga, no de la Madrid! ¡Ay, ay, ay! ¡Liquidaron ya esto! Yo creo que ya. Si ve Master, cuando no se hace con nosotros, perdemos. ¡Liquidaron ya esto! Desde acá no se logra ver bien, pero creo que sí. Ahí está casi la taja. Casi, casi la taja castellano. Y por fin celebran un grito que nos apagaron la lucha. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Vamos! 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 Nunca había presenciado esto. Juegos partidiciales, me encanta el club. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!